Música ¿De qué me sirve tener profecía? Conocer las ciencias y todos los misterios Si no tengo amor ¿De qué me sirve donar mis riquezas? A los mendigos si lo hago a la fuerza Si todo esto es pura apariencia Siempre se busca el que nos agradezca Y al fin y al cabo allí no hay amor ¿De qué me sirve hablar todas las lenguas? Confe trasladar los ríos y montañas Si no tengo amor ¿De qué me sirve ser primero en todo? Menosdeseando al que no tiene nada Cuando hay dinero se cree tenerlo todo Se hacen detalles pequeños de oro Y al fin y al cabo allí no hay amor Sin nada he sido he perdido mi tiempo Hoy pido perdón A todo el que haya ofendido en momentos que pude dar amor A todo el que haya causado una ida o causado un dolor A Dios le pido me alcance la vida Y alcance el perdón La lai, 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 la Si yo predico la santa palabra y no me la aplico De nada me sirve, ay y no gra Dios De que me sirve tener varios dones Si me enaltezco y hago excepciones Si todo esto es pura apariencia Siempre se busca el que nos agradezcan Y al fin y al cabo allí no hay amor De que me sirve abrazar mis hermanos Si no siento nada por ninguno de ellos Y les hablo de amor De que me sirve abrazar mis sobrinos Si no lo siento y aquí están conmigo Y a mi familia no le doy cariño De que me sirve lo que he conseguido Si aquí en mi alma no existe el amor Si no has podido perdona a tu hermano Allí no obra Dios Cristo perdona todos los pecados No hizo excepciones Si no has podido perdonar a tu hermano Allí no obra Dios Cristo perdona todos los pecados No hizo excepciones No! 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 Lo aceptamos Pero no hay en la salud Simplemente Gracias por ver el video.